1, 2, 3, ¡dale! 2, 3, ¡dale! 2, 3, ¡dale! 3, ¡dale! Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la prende, que la roce Y me pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la prende, que la roce Y me pide que le den y que le den ¡Panda! Y ya me quema, quema, con cosa quema la arena Revolucionando el vino con la procella de su nena Y que la vida no está bailando en la pasadera Y no le importa nada que la grisa es botinera Mami, vámonos de Oscar Mami, vámonos de Oscar Mami, vámonos de Oscar Y se está rico En el palo, en el palo Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la apriete, que la roce Y me pide que le den un que le den ¡Parma! Quema, quema, con cosa quema la arena Revolucionando el vino con la procella de su nena Y que la vida no está bailando en la pasadera Y no le importa nada que la grisa es botinera ¡Nene malo! Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca ¡Eh! Saca la cámara y un par de fotos Ya sube el fuego y a lo nene vuelve loco Me hace una viola y glosh Tráete del blush Y me tira directo un cal Me dice el rey que quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a tener en la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Bota, tranquila, whisky o lo que quieras tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz ¡Eh! Bota, tranquila, whisky o lo que quieras tú Prenden la compu y ponen la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca ¡Eh! Saca la cámara y un par de fotos La sube a ti y a lo nene vuelve loco Es una viola y glosh Y me toca en el blush Y me tira directo un cal Me dice el rey que quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a tener en la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda A mi cheta es mi boom Y hasta corro La voy a dar boom Capum, capum Seta me boom Por mi cucu Yo quiero tu a, a, a A mi cheta es mi boom Y hasta corro La voy a dar boom Capum, capum Seta me boom Por mi cucu Yo quiero tu a, a, a A mi cheta es mi boom Yo sé que a ti te gusta Que te pone loca Cuando beso tu cuerpo Y te como la boca Ay nena Yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso Pero en la oscuridad Y se te lleva hasta el piso Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo mucha gana de comerte la boca Tengo mucha gana de comerte toda Toda, 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 toda Díxete mi pum, esta curru La voy a dar pum, capum, capum Détame pum, pum, por mi cucú Yo quiero tu ah, ah, ah Díxete mi pum, esta curru La voy a dar pum, capum, capum Détame pum, pum, por mi cucú Yo quiero tu ah, ah, ah Vamos con la palma Arriba con la palma Vamos con la palma Todo, todo, arriba con la palma Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame, DJ 2 y 2 1, 2 Ready, steady, go, go, go Tengo malo Tengo malo Tengo malo Tengo malo Prende, 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 prende Tengo noche, subete a mi coche Lávate la cara, te pegate su almohada Ponte tu mini, mini, tu mini falda Lévate el escote que se te ve la espalda Quítate, 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 quítate los lentes Pase malabuelo Quítate la boca Pate el pelo Póngate la pista como un animal Quiero que esta noche te portes muy mal Súbete, 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 súbete la falda Que te quedo larga Súbete a la mesa Píjate la cerveza Quiero que si no te sigas lenta Quiero que esta noche no portes muy mal Quiero que esta noche no portes muy mal Quítate, 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 quítate los lentes Pase malabuelo Quítate la boca Póngate la pista como un animal Quiero que esta noche te portes muy mal Quítate, 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 qu Lenihano 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 Lenihano